buen día jugadores de legends hoy les quiero mostrar un mazo que trata una competición de arquetipos poco explorada actualmente y creo merece ser considerada singleton midrange es decir un mazo midrange con una sola copia de cada carta el mazo tiene una curva característica de los mazos midrange por lo que se juega igual que uno normal sin embargo se preguntarán por qué la inclusión de cartas que apoyan el formato singleton la obra maestra de sed es una carta que permite hacer trampa con la reducción del costo de las cartas pero puede ser un arma de doble filo ya que pierdes tempo al jugarla particularmente en estos casos en este tipo de mazos por lo que lo mejor sería jugarla como un relleno en turnos posteriores moroquei es una carta muy versátil tiene estadísticas algo mediocres para su costo pero el efecto de sanarse y reparar una runa puede ayudar muchísimo en partidas agresivas lo que la vuelve muy situacional que en lo personal ya me ha pasado que he ganado por la sanación de esta carta finalmente tenemos el asedio destroz makai creo esta es la única carta que embona con la estrategia midrange tal cual es una carta de juego tardío pero que permite obtener respuestas ante diversas situaciones esta carta obliga a construir los mazos alrededor de apoyos y objetos específicos ya que criaturas y acciones ya se consideran al momento de construir mazos en general la idea de jugar este arquetipo midrange con singleton es la curva y las cartas que se usan ciertamente existen algunas cartas que por sus efectos se deben jugar las tres copias pero en algunas ocasiones la inclusión del juego completo solo es para cumplir el requisito de la curva por ejemplo considera en el caso del mamut joven en mazos midrange ya sea como hechicero o guerrero cuántas copias del mamut juegan en una partida a lo más dos como experiencia personal y en muchos de los casos nada llegan a jugar una de ellas esto lleva a considerar que existen cartas donde deseas jugar todas las copias pero también existen aquellas otras donde sólo se llega a jugar uno o dos lo cual se puede traducir a que suponiendo un total de 12 cartas de por ejemplo de costo 3 querer sacar alguna de costo 3 para jugar en curva o sacar una de las tres cartas específicas para el turno 3 son dos enfoques totalmente distintos yo me inclino entonces en sacar alguna de todas las 12 cartas de costo 3 renunciando a copias innecesarias de algunas de ellas sacar ventaja de las cartas que apoyan al arquetipo singleton desafortunadamente muchas de las armas y apoyos que se encuentran en el juego no son del todo útiles para un mazo midrange lo cual me me inclina a reducir los mazos me incliné a reducir los mazos a tres colores rojo amarillo y azul dentro de los apoyos útiles en general vamos a tener favor divino barco cursario sim oscura forja del cielo arena de gladiadores el campamento de los capa de la tormenta y volendro dentro de las armas es un poquito más complicado ya que queremos obtener tanto para armas y apoyos la ventaja del asedio pero tenemos también que considerar que esas cartas nos pueden salir antes de jugar el asedio y tenemos que jugarlas de una forma efectiva por lo que no podemos jugar cartas muy caras en general por lo que en cuanto a las armas me estoy reduciendo a downbreaker la cimitarra umbra la masa que encadena y el armamento duemer debido a las pocas opciones que se tienen para jugar lo más cercano al 100 esta idea de mazos creo lo mejor sería utilizarlo en los diferentes en las diferentes clases cruzado arquero mago de batalla y mago todos midrange esta es una serie de vídeos que planeo hacer mostrando la construcción de estos de estas clases pero con un arquetipo midrange y vamos a empezar esta vez con mago de batalla si ven esta es una construcción bastante similar y es un híbrido entre ciertas profecías en como un profeciado de mage como mid battle mage podemos tenemos hasta una lesser ward la quarter master fireball el cangrejo para generación de cartas rapid shot necesitamos este jalar cartas aquí la ley la iniciada la estaca de hielo el cocodrilo por el efecto de las profecías para jalar cartas profecías el mood crab ankle snapper lo incluye nada más para llenar la curva de costo 2 más que por su efecto por la ventaja que trae el capitán porque tiene un rol ofensivo profecía por el protector de los inocentes nuestra arpía que siempre nos va a cuidar el storm vanguard y warcrafter igual todas estas cartas son nos permiten tener un inicio poderoso al iniciar la partida como como cualquier mazo midrange después tenemos cartas como battle rage orc por su carga crushing blow que es bastante flexible esta carta por bueno a pesar de ser neutral daggerful mesh obligado sharpshooter por el efecto de silencio nuestro primera nuestro primer objeto con la masa que encadena gatekeeper con con su profecía la primera carta de soporte de apoyo para el arquetipo singleton que es el set masterwork la verdad maestra de set el cultista porque también buscamos hacer un poquito counter a todos los mazos basados en acciones a las con termen la de las con me más que nada por el efecto de las cartas hay verser que era igual a las cartas el candelhard brawler por la carga el apoyo que nos va a permitir jugar midrange que es la nave corsaria tenganlo en mente es vamos a ponerlo como un fervor divino chiquito ya larche por la custodia este por la guardia otro silencio con el spinner lightning bolt es de esas cartas que se deben jugar tres pero creo que aquí está bien nada más jugar una mystic dragon también por la profecía blade rift con el efecto de que es una muy buena carta si juega en midrange el battle maze también para poder jugarla tanto como un mazo agresivo un mazo midrange en tempo o sacarla de nuestro asedio de strass mackay barbas por la flexibilidad que nos que nos otorga la carta una carga una defensa o un efecto para generar cartas aleatorias muy específicas con el que sean de dra blow dragon porque es una de las cartas de costo 5 más flexibles que hay hoy es un poquito pesada jugarla especialmente contra mazos con amarillo por jabalinas o lanzados al tiempo pero contra cualquier otro mazo es una mole que tienen que retirar lo más pronto posible moro que este ya había explicado es una carta que nos permite sobrevivir a las agresiones obviamente el problema es que la jalemos tanto contra masos que son más defensivos son más lentos y que no la jalemos contra más agresivos hay que considerar que puede resultar útil o inútil es el peligro de esta carta el erradicador lo puse más que nada para llenar el hueco del costo 5 es una carta que tiene mucho tempo y su efecto también permite pasar este esas cartas que tienen cobertura la vigilante igual una carga para terminar la partida el gigante más que nada para jugar un poquito de la defensa nuestra nuestro primer objeto un poquito caro que siendo honestos en curva puede resultar un poco inútil pero que si lo sacamos por el ase de estos makai ya vamos a obtener un poquito de valor aunque también depende qué criatura saquemos esta puede ser un poquito cuestionable e inclusive yo preferiría sacarla por bueno más bien una opción sería sacarla por los armamentos duemer fate weaver también carta obligada por la profecía y robo de cartas el sentinela más que nada por las estadísticas un 677 se me hace ya un poquito más aceptable obviamente el efecto no es tan malo pero tampoco se puede abusar en este meta ya que casi no hay nada de acciones o apoyos que vayan a la cara pero lo más importante es breakthrough y el costo tengan en mente telvos magister nunca falta por la custodia en la cara a ella de huntress es la carta que me gusta mucho de skyrim y que tiene la verdad me ha resultado bastante pues muy flexible y me ha permitido ganar muchas partidas siendo honestos si bien necesitas obviamente que haya runas en la cara del oponente esta curva depende mucho que la juegues está creato de esta carta depende mucho que la juegues en curva y si la logras sacar y si logras activar su efecto realmente es una jugada con mucho tiempo generalmente y ante beligerante también en esta carta no tiene no tiene sustituto el efecto de poder rebotar a criaturas tanto tú y eso como el oponente permite por ejemplo en el pero de los casos este rebotar temor ok sanarte 10 y recuperar dos runas o tal cual quitar criaturas este con drain o con guardia del oponente ancano sabemos que es la carta midrange por excelencia por su efecto volendrog en este caso es mi apoyo favorito y por lo que estoy sumamente inclinado a jugar con mazos en rojo este tipo de singleton midrange volendrog es una carta que obviamente depende que tengas criaturas en el campo pero que si lo tienes va a sacar mucho valor ya que 44 y breakthrough es muchísimo obviamente es como que funciona como de las cartas más caras del juego de tu mazo y la vas a jugar ya para terminar la partida obviamente si lo juegas de sea of strong mackay este creo que vas a vas a tener mucho valor de ella y que es una de las cartas que tiene poco uso pero que tiene muchísimo potencial el aspecto de hirsing más que nada para también una carta para cerrar partidas por la carga o en el peor de los casos un 12-12 con guardia y que no lo puedan para defenderte la cara es un finisher bastante flexible esto es mackay que desde mi punto de vista es la carta que embona a la perfección con este tipo de arquetipo midrange te permite hacer una gran trampa hacer trampa con los costos de maná jalas prácticamente 4 y las juegas que es lo mejor pero hay que tener cuidado porque nos puede jalar bien muchas criaturas que a lo mejor no nos sirven ya con esta carta por ejemplo un mudcrab o una groundcarter master nos permite obtener este armas que en este caso las están un poquito bien delimitadas con el con la masa con nuestra masa centinela y se me olvido un arma nuestra dragon priest mask y finalmente los apoyos que tenemos que pueden funcionar tanto jugarlos en curva como con el efecto de otros mackay que vendría siendo la nave corsaria y volendrog aquí se reduce un poquito porque se masterwork sería mejor jugarla antes de jugar esto para poder jugar la 9 sin embargo esta carta no le ha sentido tan necesaria se puede instituir por cualquier otro apoyo yo diría la arena de gladiadores este o skyforge una de esas dos e intenté la arena gladiadores pero se me hizo un poquito lenta entonces la sustituí por el masterwork y finalmente como otro finisher la suprema tromancer el punto es que nosotros tenemos la posibilidad por el asia de estos mackay de obtener de poder sacar combos muy pesados como por ejemplo sacar la tromancer ball and draw con dragon priest mask y que otra carta de una acción vamos a poner lighting ball lo cual te permitiría obtener sacar este potencialmente 12 de daño por 10 de maná lo cual es desde mi punto de vista bastante grande esa cantidad bueno este a continuación les voy a mostrar algunos vídeos que sí que era ver la semana pasada jugando este mazo intentando pues desaburrirme la verdad el meta me está aburriendo muchísimo este ves nick socks por aquí ves telvanis por acá ves conscription por todos lados catapultas ahorita también se puso de moda el sacerdote agro bueno ahora ese tipo de metas me aburran y me he encontrado es bastante efectivo el mazo debido a su factor sorpresa y su flexibilidad es lo que realmente ayuda muchísimo contra muchísimos arquetipos van a tener masos este partidas favorables contra agro partidas favorables contra control partidas favorables contra midrange el punto es que deben de emprender a manejar sus recursos ya que sólo tienen una copia de cada carta entonces considérenlo antes de que consideren bien sus jugadas porque son prácticamente únicas en todo el juego si requiere un poquito de técnica el poder pilotear de manera efectiva este tipo de masos por lo que si llegan a tener curiosidad tengan un poquito de paciencia ya que eso es difícil jugarlos bien bueno espero les gusten los vídeos y los veo para la próxima 011 vamos a jugar masos de dudosa calidad de verdad que recuerdo que voy a jugar este rage archer quiero jugar rage archer ahora que me acuerdo si esta bien ¡Praise a Namira, cuya sfera es la oscuridad anciana! ¡Masas escuelas se mueven en shadow! ¡Para la blanca! Lo interesante de estos mazos... ...es que nunca sabes... ...con qué te encuentras. Ay, es una basura de cons... ¿Es otra basura de conscripción? ¿Que nada más saben jugar esas cosas? ¿Esto es bastante bueno, eh? ¿Esto es bastante bueno? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a jugar al cangrejo? ¿No? ¿Vale? 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 ¿Qué podemos hacer? I do that to force the trade. Desafortunado. 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 Ах, 10era. Ok. i fight with the fervor of the wild hunt 10, 13 10, 13 bueno, potencialmente tenemos 15 no sé si sea buena idea ya lo dejaríamos en 6 no, 17, perdón ok ok, ok, ok tempo play, it's now or never task card 7 11 bueno, técnicamente serían 9 y cuáles son 13 ya voy me va a quedar el blood drago nada más por si acaso esta es una de las mejores cartas me estaba gustando mucho esta carta de aquí y de hecho la serie de destrozos me ha caído y no saqué nada bueno es lo que me dolió no hubiera gustado otro tipo de cartas claro ah mentos Parece que si no saco algo de 3 voy a tener que esperar dos turnos Es el tipo de mazos con los que me he estado enfrentando casi todo el tiempo Por ejemplo, casi... Esto es conscription por esta carta de aquí Odio conscription shabuz Detesto conscription Y ahí voy a dar un... Journey to Sovangard Wow Tiro el Journey to Sovangard, además es un conscription con Journey to Sovangard Wow No hay move, no podemos anticipar Creo que el siguiente turno voy a jugar a Elas Huntmate No No a Elas Huntmate No, es que puede tener este... Si llegase a tener... Si llega a tener un altar... Esto lo tengo que guardar Este... De esto me arrepiento porque quizás tenga una serpiente por ahí Aunque si no ya lo hubiera usado como este de aquí Es mejor una serpiente que andar encadenándola un turno ¡Claro! Ok... Ok... Pues parece que no voy a poder usar mi alas Huntmate Está bien, está bien, está bien. ¿Qué tiró? ¿Un Dark Harvester? Ah, bueno, lo puedo traer con este. No hay tanto problema. Ah, ya no puedo protegerlo más y solo puedo jugar una carta. Interesante. Oh, yeah. LOL, qué padre. LOL. Jajaja. Eso fue bastante oportuno. Porque era uno entre... Era uno de 40. Entonces era... Muy poco su probabilidad de que saliera. ¿Lo vas a traer del otro lado? Ah, está bien. Wow. No hace mal. No hace mal. Cuatro. Cuatro, nueve. Por cuatro. Aquí tengo cuatro de daño. Esta cosa tiene Breakthrough. Bueno, ya. Creo que no necesitamos esto. Ya, ya lo he tratado. Y sigo haciendo esto. Te cuento. Y me fui. A dormir. LOL. No te apures, Max. Yo también ya estoy casi terminando. Ya, esta es mi última partida. Que descanses, Max. Gracias por pasar a saludar y darte una vuelta. Se agradece mucho. Sale. Me parece perfecto. Te estaré viendo. Al menos unos chill games. El punto es que lo disfrutes. Ya verás. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Esto es muy bueno. Ya empezamos con lo feo. El problema de jugar esto de aquí. Es que creo que no gano absolutamente nada. Espero que me ayude una profecía. Porque si no voy a tener que desperdiciar en esto de acá. Estos dos. Ok. No profecías. Ok. El tipo de vacío su mano así. Más porque quiso. Es que no es niño. No puedo ir, soy un robador. No va a ganar la vida. ¡Aquí no hay. No voy a ganar la vida. Bueno. La ventaja es que tengo... Ventaja de mano. La ventaja es que no voy a poder... ...limpiar sino hasta el siguiente turno. Esto es bueno. Me ayuda muchísimo contra esto de aquí. El problema es que no sé si valga la pena. De hecho, creo que debe de valer la pena. No tengo de otra. Jugar el Capitán no ayuda en nada. En absolutamente nada. Interesante. Uh, Fireball. Qué padre. Está buenísimo esto de aquí. Aunque me sigue siendo un poquito incómodo esto de aquí. Nooo, qué diantra. O sea, les digo que no más jalo cartas y usan esas profecías. Eso se me hizo algo erróneo. Cuatro. Y les digo que otra vez jalo otra profecía. A Ela. A Ela me va a servir mucho ahorita. Porque si saco algo de cuatro o cinco. Lo voy a poder matar. Ah, así mal. Más o menos. Ah, no sé si debe romper esa runa. Creo que no. Le necesito amor, ok. Le necesito amor, ok. Por amor de Dios. Necesito amor, ok. Necesito amor, ok. Siguiente turno tengo cinco, diez, quince, diecinueve. Gracias, gracias, gracias. Este. La jugada correcta debería ser jugar amor, ok. El problema está. Suponiendo debe tener. Debe jugar. Tres criaturas. Suponiendo que. Tenga ahí los Sorcerers y los Relentless Raiders. Serían. Tres. Estarían cuatro. Me metería cinco de daño. Entonces me dejaría nueve si fue amor, ok. Suponiendo que tiene armas. No, me voy a aventar más con Morokai. Ya con eso tengo el mazo de Sentinela. Ya tengo Lethal. Siguiente turno. Oh, Morokai tan sensual. Y su gema que te deja ciego. Mis ojallos. Ok. Según yo, aun si estas dos, estas tres fueran de costo uno, debe tener algo aquí que debe ser un arma. Entonces es muy difícil. Creo que casi imposible. Que pueda activar a la catapulta. Así de simple. Y aun si la voy a llegar a activar, ya voy a tener una carta que me deba de ser nueve de daño. Entonces no. Creo que es imposible. Esperamos que no se esté haciendo, güey. Este tipo. Parece que no. Ya dio señales de vida. Tiene 16 de vida y 3 runas. Estos más usualmente traen este... Morkul Gatekeepers. Lo cual le daría cierto respiro. Entonces aquí tenemos... 2, aquí tenemos 6. Necesitamos nada más 10 de daño. El Forrest no sufrirá tu presencia. Ok, yo lo hubiera hecho aquí. Aunque bueno, daba lo mismo. Era el mismo resultado. No, es que... Aquí tenía que matar a este. Yaka mató... Bueno, más bien eliminó el robo de cartas. ¿No te preocupes, mortal? Lo deberías. Ok, eso no estuvo nada malo. Bien. Entonces eso me va a obligar a jugar al Airborne Spinner. El Forrest no sufrirá tu presencia. No, 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 no. Pero... Todos son... Todos son... 5... 5... 4... Ya, boys.